Ah, ya filó Cuidado Ok Ven pa'ca Ya ¿Dónde está? Don Lucho Don Luchito Don Luchito Ah, ah Ok Cuidado Ok Ok, bien Ok A ver si voy a tener que empezar a usar armas más poderosas Ya, voy a empezar a usar la número 4 Y... Ok, dale Ok, dale Ok, dale Dale Y... 4 Bien, me gustó Ven, 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 ven La 2 Lucho Ok 2 Lucho parece que al fondo está la otra A ver, venga Ah, 4 Bien Venga pa'ca no más 2 Lucho 2 Lucho, venga no más Venga no más 2 Lucho Check si eso funciona Si Funciona 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 Si 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 Otis found a 20 footer He would hotwire it while I went to the control tower to open up the harbor gates Ajá ¿Qué pasó? No solo quedes ahí ¡Para esa puerta abierta! Ah, tengo que encontrar Ah, tengo que dar el paso a la otra puerta allá Oh Ya, este Tengo miedo a este compadre Creo que va a dejarme solo Permiso Ajá Ya Ahí hay una puertecita Una puertecita Una puertecita Lo bloqueada Para variar Ya O sea Tengo que entrar por aquí Tengo que entrar por ahí Después se que voy a continuar nomás Continuar, continuar, continuar Continuar Y por último Ok 4 Ok Y por último Ya es Ya No pero Ya Y por último Ok Vamos para allá Al fondo, 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 al derecho, al derecho, al derecho, corre, 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 corre no 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 que no vayan ni siquiera a golpear una de estas cosas porque si no ahí si ahí sí que queda la embarra y sigue que a la embarra dos luchos dos luchos dije que detrás de esto y que deba ser y que deba ser y que deba ser y que que hay que hacer y si hay que destruir todas estas cosas vamos que hay ahí una cuestión rara ahí ya aquí hay algo ouch ok permiso oh ok cosa rara primera vez que ocupo una arma ahora en el topo vas a dejar solo lucho si te conozco me viniste a buscar solamente para liberarte en el bote jajaja no estoy descendo y ahora se supone que entonces ya se supone que yo no se que hacer ya se supone que estoy en la torre y te voy a llegar aun mas allá y no se como bueno deberia yo cruzar esa cosa que esta ahi caminito, caminito, caminito no se, no se sali de aqui yo, si, sali de aqui pero me viene por, si no, sali yo de aqui si si, si, si osea tengo que bajar por aqui si, si, si entonces ya a ver ok permiso 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 bloqueo oscuro como los típicos juegos de terror oscuro siempre oscuro películas de terror oscuras feliz ah, tengo que encontrar una llave ah, no le si pues no quiero mas llave yo, a ver si la llave esta aqui ahi oh, hago fiesta hago fiesta si la llave esta aqui oh, hago fiesta EH! esta aqui la llave oh, fiesta fiesta, fiesta pluma pluma cae 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 que esta fiesta ok dale, empezamos entonces talento chileno, cabro american idol Ya 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 se supone que Lo permití, ahora tengo que arrancar Lucho, dale, corre Lucho Lucho, tengo que salir de aquí Déjenme Tengo que salir, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido No No Vamos a gritar Ya, oye Permiso Bien No hace nada Aux Aux, 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 corre Nadie mero va impedir Ya, se supone que Tiene que Aaaaaaah Oh Oh, vómito Me vomitaron Vomitaron Corre, corre, corre Ya Entonces ya Se supone que ¿Por dónde me vine? ¿Por dónde me vine? ¿Por dónde me vine? ¿Por dónde me vine? ¿Dónde? Toma Toma No 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 vas a gritar ¿Vale? ¿Sigue gritando? ¿Ah? Ok No sé No me acuerdo por dónde me vine A ver Ok Ok, ahí Aquí me vine, sí Ok Ok Aux Ok Ok Necesito entonces ¿Por dónde entre? Por aquí Por aquí Ok 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 Oh, buye Oh, qué bueno Aux Aaaaah Ah, yo tenía que explotar Ya Ah, no, 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 no Disculpen, disculpen Aux No, no, no No pasa nada por ahí No Permiso, permiso Excelente Aaaaah No le pasa nada Ah, ya, fila Permiso Cállate ¿Vas a seguir gritando? Cállate No me acuerdo en dónde No me acuerdo en dónde No, 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 ahí está Ahí está Espero que no muera Espero que no muera Justo cuando tengo que venir No, 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 que no muera Que no muera Que no muera Que no muera Bien, bien, bien Bien, bien, bien Era como que sabían que intentábamos venir Acerrar. Me estaba feliz Pero Otis no estaba haciendo nada Me podía decir que Se le había acero Él me miró y tomó un largo respiratorio Y me pedía un último favor Me hizo enfermo en mi estómago, pero lo tenía que hacer antes de que se volviera a uno de ellos, un muerto muerto. No. Ya, tuve que hacerlo. Sorry, amigo. Sorry. Sorry, amigo. Ok. Bueno. Hasta aquí he estado jugando. Espero que les haya gustado el juego. Y seguiremos con la otra parte después. Que estén bien. Chao. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No.